Paige, espera. ¿Qué diablos pensabas? No lo sé, es una muy buena pregunta porque estuve bebiendo mucho y volviéndome loco, haciendo un verdadero idiota de mí mismo, desesperadamente tratando de salvar lo que teníamos, mientras tú te arrojabas sobre Jeremy. Eso no es justo. ¿No es justo? Pero cómo lo miras, Paige. Sampler. Lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Así me mirabas a mí. Creo que tenemos que empezar a ser realistas, amigo. Yo nunca quise lastimarte. Pásale el recado, luna, que a diario la ves, sigo celebrando el 24 cada mes. Te pido perdón por ser tan idiota, te pido perdón y acepté la derrota. Te extraño, no sé qué me está pasando, la puta depresión en mi cuerpo está entrando. Le dije a tus amigas lo mucho que te quiero, solo me responden que contigo fui un culero. Quisiera regresar el tiempo, pero no se puede. Que me ames de nuevo, pero tampoco se puede. Ese carro nuevo, esa casa que planeamos, ese viaje a Cancún que nunca olvidamos. Tienes la razón, te valoré hasta que te fuiste. Y mi corazón lo partiste y lo rompiste. Y ese maldito dicho que es tan cierto y nadie quiere, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No me queda nada más, nada que decir. Pido perdón, quiero verte sonreír. No te valoré y eso lo estoy pagando. Tranquila, el karma ya se está encargando. No me queda nada más, nada que decir. Pido perdón, quiero verte sonreír. No te valoré y eso lo estoy pagando. Tranquila, el karma ya se está encargando. Es el Dani Mata en el micro. Elegancia malandra. Me toca aguantar, ya no puedo hacerme el fuerte. Mi alma le dice a mi cora, detente. Pero él no le entiende, él no le hace caso. ¿Qué acaso quieres sufrir desprecio o fracaso? Carajo, jódase todo el puto mundo. Te pido perdón a ti de lo más profundo. Se aproxima el hombre que me reemplace. Creo que ya llegó, ya eres de otra clase. Tú me apoyaste en las buenas y en las malas. Tú me defendiste aún sabiendo que había balas. De por vida estaré contigo agradecido. Según todas mías me dice mi merecido. El tercer hijo creo que nunca llegará. Un chingo de mensajes pero tú no llamarás. Esa segunda boda que tampoco pasará. Llegó la persona que por siempre te amará. Tú me lo dijiste, juntos por siempre. Te uniste conmigo ese diciembre. Diste a luz a mis bebés el mes de noviembre. Fuiste todo para mí, te amaré por siempre. No me queda nada más, nada que decir. Pido perdón, quiero verte sonreír. No te valoré y eso lo estoy pagando. Tranquila, el karma ya se está encargando. Peers. Epis. 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 Gracias por ver el video